Alejandro Hinojosa, director del C5, informó que ya está en marcha el cambio de equipo de videovigilancia en algunas zonas de la ciudad. Enfatizó que instalarán cámaras más modernas en el Paseo de la Bufa. Cada año hay una fase de incremento. Ahorita aquí en Zacatecas lo que propusimos es una renovación de cámaras, porque tienen cámaras ya obsoletas, que ya no hay refacciones para su mantenimiento correspondiente. Y su visión, su zoom es muy pequeño. Entonces necesitamos ahorita volver a empezar a sustituir las cámaras antiguas por cámaras más modernas. Aproximadamente el grupo más antiguo son 40 cámaras, que están sobre todo aquí en la ruta que va sobre la Bufa, en la parte de arriba. Esas son las que vamos a cambiar, a sustituir para renovar. El responsable del C5 confesó que el equipo de videovigilancia está conformado por varios sistemas, por lo que la renovación comenzará con los más antiguos. Era todo un sistema de Huawei que dejaron caer hace dos años, ya se está reinstalando. Está revuelto todos los sistemas, como han crecido por partes, meten de una parte aquí y de allá, entonces tengo una mezcolanza, que no te voy a decir que tal zona es puras cámaras de este tipo, no, hay de todos. En la actualidad el sistema C5 se conforma con más de 540 cámaras de videovigilancia. Un poquito más de 540, el municipio de Calera también nos acaba de dar acceso a sus 112 cámaras que tiene. O sea, estamos creciendo para poder ver más sectores. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.